Sería de las, por ahí de las soluciones que enferman, algo así sería. Sí, sí, nosotros... ¿Cómo usted lo había planteado? Sí, el problema es el calor. Sí. Ahora hay soluciones para el calor que enferman. Que enferman, ahí está. O que mal usadas, obviamente, enferman. Vamos a ver, vamos a ver. Más mal usadas, enferman. A ver, atento a los que tienen aire acondicionado. Bueno, obviamente que esto usted me va a decir, pero con el calorón, como dijo Freddy, ¿Qué te pasa con el calorón? ¿Qué hace? Está bien, es cierto, obviamente. Pero estamos usándolo en exceso y puede ser perjudicial para la salud. Digo, sobre todo para aquellas personas que tienen problemas. Vio la gente, ¿cómo estás? No, dormí mal anoche por el calor. Y otros le dicen, oh, me levanté muy mal con la garganta porque tenía el aire. Claro, exacto. Entonces uno no sabe para dónde es la idea. Bueno, la vía respiratoria, la nariz, no empiece potencia, la nariz, sí, tiene tres funciones. Tres funciones. Calienta el aire. O sea, cuando uno le ingresa el aire, lo que hace la nariz es calentar ese aire para que no llegue a la vía respiratoria de una manera feliz. De un caloventor. Lo humedifica, lo humedifica, o sea, le da humedad para que no sea seco y de esa manera no afecte la vía respiratoria. Y además filtra todo el polvillo que puede ingresar. Obviamente por dos mecanismos de la mucosa, pero los pelitos de la nariz cumplen eso. Uno dice, ¿para qué están los pelitos? Para eso están los pelitos, para parar alguna de esas funciones. Eso es lo que hace la vía respiratoria normalmente. ¿Y qué hacemos con el aire acondicionado nosotros? Mirá. A ver. Vamos al revés. Si la vía respiratoria calienta el aire para que ingrese, el aire acondicionado enfríe el aire. Claro. Entonces el aire que nos va a ingresar a nosotros no es el mismo. La vía respiratoria humedifica el aire. El aire acondicionado elimina la humedad. Claro. O sea, nos complica por todos lados. El aire acondicionado filtra el polvo en la vía respiratoria y acumula polvo en los filtros. Esta es una gran causa de enfermedades, de alergia y de transmisión de enfermedades también. Entonces como usted ve, lo que hace la vía respiratoria fisiológicamente lo destruye el aire acondicionado. Está lindo, es bueno tener aire acondicionado. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pero digo, podemos tener algunas cuestiones para evitar. ¿Cuáles son esos problemas? El cambio brusco de temperatura. ¿No le pasa a usted cuando está con mucho calor, entra en un lugar muy frío y tiene un golpe feo que no es agradable? La disminución de la humedad, como decíamos, eso facilita toda la formación de procesos, no solamente infecciosos, sino también alérgicos. Las personas alérgicas se les facilita. Infecciones, porque eso predispone esa vía respiratoria a la aparición también de infecciones. Y en muchos casos, en los aire acondicionados, pueden transmitirse las enfermedades infecciosas, algunas bacterias. ¿Vieron los aviones que usan esos filtros EPA, creo que se llaman? Un filtro especial. Filtros, bueno, esos serían los filtros que deberían usar algunos de los aire acondicionados. El ojo seco. Yo no sé si usted, para alguien padece ojo seco. Yo tengo ojo seco. Sí, sí, claro. Es muy molesto, está permanentemente buscando lágrimas, lágrimas y lágrimas para que de esa manera poder tener el ojo en condiciones. La piel, reseca la piel. Uno anda con la piel reseca permanentemente, o sea que es otro de los problemas que nos puede causar. Y los músculos, ¿qué tiene que ver los músculos? Veo que cuando uno llega y hace mucho calor y se pone, está el aire ahí, uno se pone abajo el chorro, el aire así. Bueno, eso, estar debajo de esos fríos provoca alteraciones musculares, contracturas, etcétera, que también le pueden afectar. Entonces digo, si nosotros podemos usarlo bien al aire, ¿para qué lo usamos mal? Lo usamos bien y eso nos va a permitir estar mejor. ¿Cómo usarlo bien? ¿Cómo sería? A ver, claro. Acá viene. La temperatura adecuada es de 25 grados. ¿25 grados? Es adecuado. 25, 26 grados del aire. ¿Por qué hace así? Porque me da calor, 25. Pero no, no. Porque sobre todo con los ambientes que están tan calientes. Es un 25 y no llega a enfriar bien. Bueno, pero mirá esta diferencia. Mirá esto. No tiene que haber más de 12 grados de diferencia con el exterior. Ah. Para que no sea perjudicial para la salud. Entonces, si vos tenés afuera 30 grados, no tiene que poner 20, no puede haber 20 grados adentro de una... Esas son las diferencias que hay que buscar. O sea que está... Y 25, vos decís que es poco, pero en invierno, ¿cuánto ponés en tu casa la temperatura? Con la... A 21. No, no, ¿en invierno? Sí. No, 25. A 25. 25, 26. A mi casa ahorramos. No, pero... Están faltando algunos grados. No, bueno. No, 25, 26. Y en verano 25. O sea, eso sería lo que se llama... Nosotros llamamos la termoneutralidad. O sea, vivimos en ambientes con la temperatura neutra. O sea, en invierno y en verano es más o menos ahí. Eso es lo que debiéramos tener nosotros para la temperatura adecuada y para que no nos haga daño. ¿Y creo que falta una? A ver. Ahí está. Evitar exposición directa. Y de vez en cuando ventilar los ambientes. Ventilarlo. Claro, que no se queden con ese aire ficticio que da el aire acondicionado, sino ventilarlo. O sea, abrir un poco, se va a calentar un poco, pero de esa manera va a permitir que cambie. Que circule. Y además esto el aire que me parece fundamental, el mantenimiento de los aires acondicionados. Lo importante que pueden hacer los servis, los técnicos, pero la limpieza de los filtros. De los filtros. Que sacar el filtro es muy simple y se lo lava, eso es todo. Y de esa manera vamos a poder tener una utilización del aire acondicionado mucho más saludable. No se puede humedificar una habitación, por ejemplo, mientras está el aire, le pones algunos de esos aparatos que humedecen. Sería fantástico. Es más, yo creo que algunos aires acondicionados vienen con algunas de esas funciones de humedificación del aire. Sí, sería lo ideal. Porque de esa manera uno está... Claro, vas reemplazando. Exactamente, exactamente. Bueno, hay que prestar atención a estas cosas. Sí, simple, simple. No bajar tanto la temperatura, porque nos hace mal. Tomar la temperatura lógica de los 25 flores y así, no sé por qué. Sí, porque a ese legume se pone muy fuerte. No, pero ella cree que 25 es una temperatura. Ahora, si vos tenés, como hoy, ¿cuánto tenemos? 35. Y entras con 25, ¿cómo va a estar adentro? Claro. Va a estar listo. Fresco. Sí, mucho más franquillo. Vos tenés que estar agradable, no helada. Sí, sí. A ella lo pone a 18. Claro, porque está gastando mucho también con la boleta. Sí, sí, mucho gasto. Bueno, tienen razón. Sí, claro. Bueno, gracias Doc. Va a salir Freddy por acá. No me digas. Sí, sí, lo tengo a Freddy y lo voy a hacer aparecer por acá. A ver, que no me cuestione. Adelante Freddy, dale, te vemos. Dale. Que no me cuestione el aire. Bueno, Alberto, mirá lo que es la calle Alvear.